Isola es una pyme familiar en el sector de la agroalimentación. Hemos estado desarrollando nuestra labor dentro del entorno de las Islas Canarias durante estos 30 años y básicamente reforzados en el desarrollo del sector de los frutos secos dentro de las islas. Paralelamente trabajamos otra serie de productos que han ido surgiendo de forma natural en estos años, como han sido los cereales, las semillas y algunas que se han hecho en la confitería, pero nuestro gran núcleo y nuestra gran diferenciación ha sido nuestra especialización y nuestra profesionalización en el sector de los frutos secos en Canarias. Plan B Group nos ha ayudado muchísimo, básicamente en dos grandes proyectos. Grandes proyectos porque han estado en la raíz y en el fundamento de la gestión de nuestra empresa. Cómo han sido el proceso de implantación del sistema de gestión mediante la norma ISO 9001, como en la implantación de la norma de gestión y seguridad alimentaria, la IFS. Plan B Group nos ha ayudado de una forma muy clara mediante su visión pragmática, su sencillez a la hora de implantar los procedimientos, su cercanía con la realidad de nuestra empresa y el contexto, y sobre todo nos ha ayudado aportándonos mejores prácticas en nuestra gestión, derivadas de su alta profesionalidad y además de su agilidad, destacaría también su agilidad en la implantación y la simplicidad de los procesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!